¿Os acordáis chicos que hace unos pocos días jugué un juego en el que teníamos que salvar a una princesa de un montón de monstruos que la perseguían? Pues en el día de hoy chicos vamos a jugar un juego similar, pero los personajes que persiguen a la princesa serán Goku, Vegeta, no, el otro Vegeta, ese Vegeta, Naruto y otros personajes de anime más. ¡Muy buenas Robichuelos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox en el canal de la que nos encontramos en este nuevo juego llamado Kill to Save Anime Girl Simulator! Y nos anda este pedazo de palo que placa vamos a reventar a todos los monstruos... Eh, ¿qué? Freeze World, please? ¿Cómo que Freeze World? ¿Qué dices tú señor? ¡Nivel 780! Pero este men, este men ha matado a 1,1 millones de monstruos de anime de Goku's, ha matado a un millón y pico de Goku's, madre mía eres un crack dude. Chavales, hoy antes de empezar el vídeo, antes de reventar a los monstruos, en comentarios, ¿cuál es vuestro personaje de anime favorito? Y like a tope, ahora mismo, likecito y vamos para allá, vamos, 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 tú compañero ven conmigo, ven conmigo que me vas a ayudar, ¿vale? ¿Me ayudas? ¿O no me ayudas? Ayúdame, ayúdame por favor, nivel 780, me vas a ayudar tú a superarlo todo. ¡Otro más, un buen otro! ¡Oh, somos tres, me encanta! ¡Venga, en 185 bolas! ¡Hola! ¿Cómo que 185? Bueno, 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 ni de coñísimo lo hacemos todo, pero... ¿Por qué el men está ahí en la esquinita? Pero haz algo, ¿no? Por favor, carri, ¿con qué te carrilee? ¿En serio? Yo te carrilee, compañero, no te preocupes. ¡Uah, reventado a máxima el protocino y yo! Eh, a ver si haces algo ahí, compañero. A ver, ¿cuáles son las princesas o las chicas de anime que tenemos que salvar? ¡Uh, que me están reventando! ¡Pero señor! ¡Pero señor, pero anima! ¡Ayúdame! ¿Por qué no me está ayudando, tío? No entiendo nada. A ver, las estadísticas están aquí, tenemos que estar pendientes de las estadísticas para hacer más daño, para tener más salud. No tengo más. ¡Que me reviento! ¡Tengo cinco de vida! Me han matado, me han matado esa... ¡Qué mala gente este señor! ¡Ah, aquí están las princesas! ¡Míralas qué guapas ellas! ¡Todas aquí en sombra! A ver, tenemos, comprar princesa por 300 gemitas de estas, 2000, 3000, 100... ¡No, no, no, no! ¡1100 Robux! La princesa anima. ¿Y qué hace? Dice, soy la princesa anima. Yo te pararé de la muerte una vez mientras corras. Así que no necesitas abrazarme. Ah, vale, pero no, no, esto es muy cara tú. ¡Ocho mil y pico, diez mil! Bueno, espérate, vamos a... ¿Podemos comprar gemas de esas? ¿Cuánto van las gemas? ¡Diez mil! ¡Ojo, ciento veinte mil! A ver, diez mil, ciento noventa nueve. Y podemos desbloquear a esta, ¿no? La de diez mil que dice... ¡Siento la suerte! ¡Manténme cerca para tener el doble de suerte! O sea, esto es para abrir huevitos, ¿no? Pues pues vaya una gracia. ¡Te voy a teletransportar directamente a la Ola 50! ¡Oh, oh, oh! Espérate, espérate, Ola 50. Eh, ocho mil quinientas. Eh... Bueno, vamos a comprar esto. Ahí está, chavales, vamos a comprar y compramos esta. ¡Sí, señor! ¡Tenemos a la princesa! ¡Oh, oh, oh! A la princesa de fresa. A la princesa de frutilla, que se dice en Argentina. No sé si en los demás países de Latinoamérica se dice frutilla o se dice fresa, ¿no? Y a ver, que necesitamos espadas mejores porque esto es una basura increíble, el palo este. A ver, aquí tenemos... Estos son 40 dólares. ¡Que ni siquiera tengo 40 dólares! ¡Pero qué fracaso más grande! ¡Mirad a la princesa que me está acompañando! Tranquila, princesa, que no te va a pasar nada. ¡Oh, oh, oh! ¡Mirad! Oye, el daño que hacen estas espadas hace mil... O sea, no, no. Hace 1,05 billones de daño. ¡Pero qué es esto, tío! Venga, vamos a comprar una de estas de 225 Robux. La verdad que no sé cuánto daño hace la espada que llevo. Ahora lo vamos a ver. Por cierto, Roby, suerte, Roby, suerte, Roby, suerte, Roby, suerte. Que igual me toca la legendaria, la legendaria, la legendaria, la legendaria. ¡Legendaria, Excalibur! Es esta, ¿verdad? Sí, es la de 80%. Bueno, da igual, es legendaria. Y a ver, esta hace 3 de daño. Bueno, y esta hace... ¿Cuánto? 1,5 billones. ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, equipar las mejores, ahí está. Y ahí tenemos una que va en la espalda conmigo. ¡Miradla, me encanta! ¡Oh, os vais a cagar! ¡Oh, os vais a cagar! Venga, vamos, vamos para acá, entonces. Y nos vamos al... ¡Oh, mira, mira! Todos juntos, chavales, vamos hasta el nivel 50 directamente, ¿no? Supuestamente... ¡Teleporteándonos a la hora número 155! ¡Son picolos, tío! ¡Son picolos! Vamos a intentar cargarnos a los picolos. ¡Mira, mira, picolos! ¡Mira, picolos! ¡Vamos! ¡Que no consigo! ¡Revienta, revienta, revienta! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos, vamos! Oye, mirad cómo estoy... ¿Qué estoy pasando en el juego ya? ¡Eh, 5 minutos! ¡Vamos a por...! ¡He muerto! ¡Claro, claro, claro, claro! El problema es que no tengo suficiente... Eh... Suficiente vida para aguantar los golpes que me dan. ¡Uh! Espérate un momento, espérate un momento, que tenemos un problema. Ahí damos vida, vida, stats. Eh, eh... ¿Vida? Claro, pero no tenemos... Comprar 50. O poco por... 300. A ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a desequipar a nuestra queridísima princesa de anime para empezar por el nivel 1. Porque necesitamos, lo primero de todo, conseguir nivel para... Para poder... Eh... Aguantar la oleada 199 millones. Que no sé cuál era esa. Está este señor aquí. Nos va a teletransportar también a la última ola, ¿verdad? 155, tío. Es que... ¡Me revientan de una! ¡No puede ser! A ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a salirnos justo cuando sea el 3, 2, 1... ¡Me piro, me piro, me piro! ¡Ahí te vas! ¡No! ¡Se ha marchado él! ¡Me voy con el tocino! ¡No, tío! ¡Cago en la leche! Pues me voy a otro servidor. Paso. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Este señor es un crack! Venga, venga, venga. Estamos en la ola igualmente, ¿eh? Ah, no, estamos en la ola 3. ¡Oh, aquí sí que podemos, tío! Vale, vamos, vamos. Revienta. Sí, señor. Necesitamos ahora mismo conseguir nivel. Hay que farmear nivel para poder aguantar los tortazos de la ola 199 millones. A ver si no me ve el chetado, a ver si no me ve el chetado aquí en la asquinita. ¡No me ha visto el chetado! ¡No me ha visto, no me ha visto, no me ha visto! Vale, puedo entrar yo solo. Puedo entrar yo solo para farmear nivel porque me han matado, chavales. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ah, sí, señor! ¡He entrado yo solo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, te que las pringas, eh! Uy, pero si me he encontrado pelotocino aquí luchando contra otros en otra partida o algo así porque en realidad está en otro sitio él, ¿no? ¡Goku! ¡Viene Goku aquí, infeladísimo Super Saiyan! ¡Uy, uy, uy, uy! Vale, vale, vale. Hemos entrado en la zona de Dragon Ball, chavales. Tenemos a los Gokus agresivos. Toma, 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 toma. ¡Uy, uy, uy! Pega, pega, pega. Pega, aunque tengo 2.900 de fuerza, lo que pasa que no se me llena la vida nunca. No hay regeneración. ¡Uy, qué tortazos mete! ¡Goku, Goku! ¡Mala gente, mala gente, mala gente! ¡Que me mata, que me mata, que me mata! ¡Que me va a matar! ¡Uy, no hay nadie más, vale! ¡Uy, estoy por acá! ¡No! A ver si aguantamos los golpes de los señores estos. ¡Ah, no, que estamos en la ola 2! Eh, ¿por qué no hemos ido a la última hora? Bueno, voy aquí para la princesa, que seguro que ya en el nivel 150 soy capaz de hacer cosas. Así que vamos a ver si conseguimos ir al nivel 150. ¿Cincuenta era? No, no me acuerdo cuál era. No, el 50. Esta princesa me lleva al 50. Al menos una ventaja del señor este es que los bichos, los malos, ahora los Gokus, le atacan a él porque se pone en el centro y entonces yo puedo reventarle tranquilamente. ¡Mira, mira, mira, mira cómo da vuelta! ¡Mira cómo da vuelta! ¡Toma, toma, toma! ¡Uy, queda uno placa! ¡Mirad cómo los Gokus están ahí todos junto a él! ¡Placa, me los cargo! Oye, me los carga todos de una, ¿eh? ¡Vaya pedazo de espada que tengo, tío! La zona esta de los veintitantos, esto es de One Piece, creo, ¿no? Si no estoy mal, si no. Lo siento, chavales, yo One Piece no controlo nada. Pero bueno, les reventamos bastante fácil. De momento la zona esta no tiene ninguna complicación. A ver, compañero, que arreglé a mí. Eso, ahí, 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 perfecto. ¡Toma, toma, 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 toma! ¿Y esto qué es, tío? ¿Este personaje? No lo conozco. ¿Alguien lo sabe? Por los que yo no sepa, porfa, en los comentarios, ¿vale? Me gustaría que me lo pusierais en los comentarios para yo conocer más personajes de anime. Porque, a ver, o sea, yo sí controlo un poco de Dragon Ball, pero poco más, ¿eh? En los comentarios necesito que me... Aquí queda uno, aquí. ¡Toma, toda la cara! Necesito que me ayudéis. Y ya, llegados a este punto, nivel 35, necesito que si no lo habéis hecho todavía, reventéis el botón de me gustas para más videitos de Roblox en el canal, chavales. ¡A la princesa del compañero este pelotocino está ahí! ¡Plan, por favor, ayúdame, valiente caballero pelotocino! La verdad que yo también podría llevar a la mía. ¡Oh, la mía está contenta, mírala! ¡Hola, cómo está! ¡Uy, me está mirando amorosamente! ¡No, no, no! No miréis tanto, chavales. Pues hemos llegado a la oleada 50, que es la oleada a la que me transporta mi princesa. Y hemos superado con éxito los primeros 50 niveles. Yo creo que estoy listo ya, estoy preparado para irme a la 150 o 100 no sé cuántas que me teletransporta el señor este, ¿eh? Este señor se ha quedado aquí bugueado, pero señor, avanza, hombre. ¡Mirad los tíos tan bugueados estos! ¿Qué os pasa? ¿Queréis que os corte un poco el bigote? ¡Toma! Cortado bigote, cortado bigote. De raíz. ¡No! ¡Oh, he muerto en la oleada 62, me parece, ¿no? Creo que sí, tío. ¡Hala, qué mala suerte! Oye, me estoy dando cuenta, ojo, que es el top 2 del juego mundial. ¿En serio? ¡Hala, qué señor más fuerte! Venga, tenemos aquí 23 puntos de cosas. Vamos a poner aquí velocidad, por ejemplo. Daño, creo que no voy a necesitar, voy a poner un poquito, pero creo que no lo necesitamos. Vamos a poner mucha salud ahí a tope. ¡Vamos a mejorar las espadas, chicos! A ver si nos sale alguna cosa interesante por acá. Le he dicho al señor top 2 del mundo que utilice la princesa esa para teletransportarnos a la ola 150 o 154 o 100 o lo que sea para ver si podemos superar esa oleada. Y ya tenemos equipadas las mejores espadas de mi inventario. Mirad, estoy protegido por ellas. Vale, compañero, ¿estás listo? Vamos a por ello, a ver si nos teletransporta esa ahora, ¿eh? Yo quiero ir a la 150 a reventarle a todo, chavales. Robis, suerte ahora mismo en comentarios. Y a ver si nos lleva. ¡Ojo, pero si este es el top 1! ¡Es el top 1 el que está aquí con nosotros también! ¿Qué dices, tío? ¡No! ¡Ahí va la leche! ¡Vaya tortazo me han pegado! ¡Mirad, mirad! El Drodred, este 150, digo, 125 millones. ¡Es este, tío! ¡Hala, hala, hala! Pero son los más top del mundo. ¡Vamos a por ello, chavales! ¡Oh, todos aquí con el top 1, el top 2! Vale, la 150... Me voy a quedar un poquito atrás, ¿eh? Me voy a quedar un poquito atrás, que me carrilero un poco. ¡Venga! ¡Oh, la 155 superada! ¡Mira los picolos! ¡Mira los picolos! ¡Venga, te voy a pegar un picolo a ver si puedo matar a uno! ¡Con matar a uno! ¡Mira, me he matado a uno porque me han dado un montón de billones! ¡Venga, venga, venga! 150... Este es el récord, ¿eh? Este es el récord, chavales. ¡Ah, que me he dado un picolo! ¡Mule! ¡No! ¡No puedo matar a ningún picolo, tío! ¡Me revientan la vida! Último intento, chicos. Último intento del nivel 100... ¡No, este no quiero! ¡No, no, no, no! ¡Salir, salir! ¡Ya me lo he pasado! ¡Eso no quiero! ¡Venga, oleada 100! A ver si aquí podemos hacer algo con la oleada 100. ¡Ploco, ploco, 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 ploco! Vale, sí, 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 sí. Bueno, la 100 superadísima. ¡No! ¡Qué triste, tío! ¡No puedo con la ola 100! Bueno, chavales, yo creo que he tenido suficiente. Hemos llegado a la ola 157, que es mi récord. Si alguno de vosotros prueba este juego, que me ponga en comentarios hasta dónde ha llegado. Yo voy a llevarme a mi princesa de anime que está por acá. De hecho, mirad, son también el top 2 y top 3 de los jugadores más ricos del juego. Pero ¿cuánto ha jugado a esto, tío? Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Recordad, reventad la botonita de me gusta para más videitos de robos en el canal. Recuerda que si has llegado a un nuevo, suscribirte y activar la campanita. Un abrazo enorme y nos vemos en los siguientes vídeos, chicos. ¡Adiós! ¡Suscríbete!